Ayruad Arnulfo Porero pertenece a la Reserva de la Policía y mediante un video ha hecho llegar a la redacción de las noticias su manifiesto respaldo a la institución y a sus miembros en medio de las dificultades que ha significado aprontar el paro nacional en Colombia, que ya cumple una semana. Quiero felicitar a los diferentes actores sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos y demás comunidades que se han hecho partícipes en esta región del Magdalena Medio, del paro, ejerciendo ese derecho constitucional de la manifestación pacífica, como lo dice nuestra Sagrada Carta. Quiero también invitarlos a que continuemos de esa misma manera, alzando nuestras voces, pero con el respeto, sin alterar ese orden público, rechazando a todas esas personas que quieren hacer el mal, rechazando toda actitud de vandalismo, todo comportamiento contrario a la convivencia. Que mantengamos el orden, que así podemos hacer, enaltecer nuestras voces y que seamos escuchados sin causarle daño a la parte privada y a la parte pública. Porero llegó a su retiro en la Policía del Magdalena Medio, donde su último cargo fue ser coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de la institución. ¡Gracias!